Bienvenidos a Carousel, programa de deportes en competencia, agentes de cambio y los mejores datos de panoramas en Santiago y todo Chile en torno al deporte, con la conducción de Carouser. Muy buenos días, una nueva edición de Carousel, hoy lunes 18, cuando se cumple un mes desde que comenzó esta crisis social en nuestro país. Hoy vamos a tener a dos grandes invitados, vamos a estar conversando con Alejandro Palacio, él es ingeniero comercial, quien ha tenido experiencia en el sector privado, en el gobierno y en ONG, pero hoy viene porque él viene llegando de haber estudiado un máster en sostenibilidad corporativa y nos viene a explicar un poco un avance que yo hice el jueves pasado acerca de la economía circular. Así que junto a Alejandro vamos a poder saber todo acerca de la economía circular, de dónde nace, de dónde viene, cómo funciona, las 7 R, entre otras cosas que vamos a poder aprender el día de hoy junto a él acerca de la economía circular. Y luego vamos a tener un gran invitado, él es Diego Moreno, fundador de la consultora Nitzen, quien realizó por primera vez la encuesta Arcoiris. ¿Quién es la encuesta Arcoiris? La encuesta Arcoiris es donde habla acerca del consumidor LGBT+. Así que vamos a estar hablando con él acerca de cómo funciona, de qué se puede encontrar en esta encuesta, marcas relacionadas a lo LGBT+, los descubrimientos y obviamente también la marcha por el orgullo que este año tuvo una edición bastante especial que fue bastante grande. Pero antes de irnos a las entrevistas, vamos con el resumen deportivo del fin de semana porque la verdad es que tuvimos mucho movimiento en lo que son las olas. En Salvador se realizó un campeonato que se llama Alas Latin Tour, que trató sobre surf y sup, en donde pudimos tener a Felipe Pizarro, el Chepo, nosotros lo hemos tenido aquí en este programa conversando, como subcampeón latinoamericano 2019 en la categoría Sup Surf. Además de Felipe Pizarro, dentro de este campeonato tuvimos a Noel de la Torre como campeón latinoamericano junior de este circuito. En ese mismo, en la misma categoría junior, los chilenos Nicolás Díaz, bueno, se quedó con el tercer lugar en junior, León de la Torre en cuarto y Vicente Díaz en el sexto lugar, seguido por Cristóbal Montesino. Así que súper bien ahí los juniors relacionados al surf, gran suma al deporte nacional. En cuanto a las mujeres, tuvimos a Paloma Santos compitiendo en este mismo Alas Latin Tour, que se quedó como subcampeona del Open Damas. Y Jessica Anderson, también deportista nacional, que quedó en el puesto 17. Además tuvimos a Max Cross como subcampeón en el Open de varones. La verdad es que el desempeño de nuestros surfistas y de nuestros supistas fue bastante bueno, obviamente subiendo puntos en lo que es este deporte. También tuvimos a Rafael Cortés, también surfista, que se quedó con el tercer lugar del Rincón Surf Festival. Esto fue en Puerto Rico y en donde sumó puntos por ser fecha clasificatoria del Tour Mundial de Surf. ¿Qué más tenemos para esta semana? Bueno, mañana martes 19 tenemos una fecha súper importante. Vamos a tener a Roger Federer en nuestro país. Va a estar a las 22 horas enfrentándose a Alexander Sebré en la gira latinoamericana. Más de 12.800 personas van a poder asistir a este evento. Ya están todas las entradas agotadas, pero obviamente también se invita a la gente a la participación de poder ver este deporte. Siguiendo con el deporte, los Primos Grimald la semana pasada ganaron nuevamente un campeonato, lo cual los llevó a ser nominados al Pan Am Sport Awards como el mejor equipo masculino. Así que todos a votar, pueden entrar a Pan Am Sport y votar por los Primos Grimald para que se queden como los mejores de esta categoría de equipo masculino. En cuanto a los Six Days, nosotros tuvimos este campeonato de enduro el año pasado en nuestro país. Este año se está desarrollando en Portugal y el equipo nacional junior se quedó con el sexto lugar. Así que buenísimo ahí, felicitaciones también a los motoqueros, a los amantes de las dos ruedas quienes sacaron la cara por nuestro país en este increíble campeonato mundial. Por último, quiero hacer una mención especial a Pablo Jiménez. Pablo Jiménez es uno de los pioneros de fotografías outdoor en nuestro país. Ha sido parte de importantísimas películas nacionales como la de Cristian Merelo, de Guillermo Zat, que lo tuvimos acá también entrevistando. Y él se ganó ahora el paso en el Red Bull Illumine 2019, que es un concurso de fotografía mundial de acción y aventura. Y Pablo ya viajó esta semana y va a estar concursando para quedarse obviamente con el primer lugar de lo que es esta competencia de fotografías de acción. Así que felicitaciones a Pablo, esperamos poder tenerlo próximamente en Carrusel, hablando obviamente de lo que significa este trabajo. Porque además de saber sacar muy buenas fotos, tienen que ser muy buenos deportistas también para poder equilibrar y combinar lo que son estos dos factores. El agua, el deporte y la fotografía. Y ya con esto dicho, Niño Nuevo, vámonos a canción y vamos a volver ya con nuestro primer entrevistado, Alejandro Palacio, para saber todo acerca de la economía circular. ¡Gracias! Ha venido al cortar mi cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí Providencia puede ser azar Donde estemos juntos será nuestro hogar No sé, no sé dónde estás Y me vuelvo extraño Esta canción es droga para mí Un imán que atrae toda la ansiedad Ya sé, ya llegué hasta aquí No quiero pasarme Ha venido al cortar mi cicatriz Hoy volví cansado de hablar de mí No sé, no sé dónde estás No sé, ya llegué hasta aquí 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 Y te extraño tanto Y te la No sé, ya llegué hasta aquí 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 Enseñado en el cielo para ti Ya no tengo tierra para ti Ya estamos de vuelta en Carrusel. Hoy vamos a aprender un montón porque creo que es necesario saber de qué se trata la economía circular. Nosotros el jueves pasado estuvimos con Guatón Fantasma tratando de descifrar lo que era la economía circular, pero la verdad es que yo no soy experta, así que me puse las pilas y traje a un experto en el tema. Estamos ya con Alejandro Palacio, el ingeniero comercial, con un máster en sostenibilidad corporativa. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Caro. Gracias. Qué bueno. Bueno, partamos un poco del principio, de dónde nace, de dónde viene este nuevo nombre, esta nueva economía llamada economía circular. Hablemos un poco de qué es. Ya, Caro, yo antes de hablar de la economía circular, que si bien es un concepto súper interesante y súper sexy hoy en día, como que igual me gustaría irnos un poquito más atrás para un poco aportar con algunos conceptos que yo creo que son interesantes, que se entiendan antes de hablar de economía circular. Perfecto, buenísimo. Somos todo oídos. Vale, vale. Este tema, mira, hablemos un poquito de desarrollo sostenible. Ya. Por ahí ya por los años 80, en Europa, empieza a haber cierta preocupación acerca de los recursos naturales, ¿ya? O sea, la gente está preocupada del agua, de los bosques, etcétera, pero más a nivel como de las autoridades, no todavía así como del ciudadano de a pie, digamos. Y las autoridades se empezaron a preocupar y le encargaron a una sueca a hacer un reporte que se llama el reporte Brundtland, ¿ya? Que es la primera vez que se habla del concepto de desarrollo sostenible, ¿ya? Ya. En ese, digamos, informe se muestra lo preocupante que es la situación en torno al uso de los recursos naturales. Y de ahí empieza como a haber una discusión. De ahí en los años 90, un inglés empieza a hablar, toma estos conceptos del informe de Brundtland y esta preocupación, que ya estaba un poquito más en la gente, y empieza a hablar de como la triple dimensión de la sostenibilidad. ¿A qué se refiere eso? Son tres dimensiones que habla él, se llama John Elkington, y él habla de la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica de la sostenibilidad, ¿ya? Después de eso, empieza un poco más a masificarse el concepto a nivel global, y ahí parte, por ejemplo, el tema de las empresas B en Estados Unidos. Perfecto. ¿Ya? Que nosotros hemos tenido aquí a varios invitados de las empresas B, y que obviamente las empresas B se preocupa de esta economía verde, que se le llama, que un poco es que todo lo que se crea sea con un fin, y que no necesariamente se vaya directo al tacho de la basura en el minuto en que termina el proceso del uso de este producto o servicio. Perfecto. Y eso se relaciona mucho con lo que después vamos a ver con economía circular. O sea, están todos muy relacionados estos conceptos. Después, también se empieza a hablar, ok, ya como que la gente empieza a tener conciencia, aparecen estos conceptos como economía verde, como que nos estamos preocupando de los recursos naturales, y aparece cómo aplicamos esto a la realidad. Entonces, ahí empiezan a haber conceptos como el valor compartido, que son dos profesores de Harvard que son muy connotados en este tema, Michael Porter y el profesor Kramer, no me acuerdo el nombre, pero ellos ya empiezan a hablar de cómo la empresa puede aplicar este tema. Perfecto. Y después, aparecen otros empresarios que empiezan a hablar del capitalismo consciente, que también se relaciona, quizás Kramer y Porter son más técnicos a la hora de cómo ejecutar estos conceptos, pero después viene, digamos, el capitalismo consciente que también empieza a involucrar conceptos más blandos, que podría ser como el liderazgo, el propósito, los valores, etc. ¿Por qué Alejandro pregunta? ¿Por qué si esto se empezó a hablar en los años 80, recién ahora, no sé, hace dos años, que la preocupación ciudadana ya ha aumentado en el fondo en cuanto a la necesidad de ser un poquito más consciente en cuanto a la tecnología, a estos productos, a estos servicios, de que finalmente no se vayan al tacho de la basura? Yo creo que mucho se debe un poco a las necesidades también de la sociedad. O sea, hace 30 años aquí en Chile, la gente todavía, a bien dice, pobreza importante, o habían hartos problemas mucho más básicos, higiénicos. Hoy en día, si bien se ha crecido mucho en ese sentido, cuando ya uno ya tiene resuelto, digamos, esas necesidades básicas, se empiezan a preocupar de otras necesidades. Y además que el tema de los recursos naturales ya no tiene vuelta. O sea, hoy en día, a nivel mundial, hay algunas páginas que te muestran cuántos recursos naturales nosotros usamos, según lo que tenemos disponible. Y hoy en día hay muchos estudios que dicen que estamos pasados casi en un 60% de lo que queríamos utilizar. ¡Guau! Eso es demasiado. Es muchísimo. Y de hecho, de ahí, ahora me empiezo a meter un poquito al tema de la economía circular. O sea, con la economía circular, parte, hay una, es una inglesa que parte un poco masificando el concepto, que es una millonaria inglesa que era navegante. Ella fue la primera que hizo como la vuelta al mundo sola, no la que la ha hecho más rápido, en un velero. Perfecto. ¿Ya? Y ella, en su afán filantrópico, empieza a pensar en el tema de la naturaleza. En el fondo que la naturaleza, si tú ves, no estuviéramos nosotros, no genera ningún desecho por sí sola. Si un árbol se cae la hoja, se regenera. Si un animal, digamos, sus fecas también se regeneran. Y todo genera como una economía circular. El círculo de la vida. Exacto, como el Rey León. Explicado por el Rey León. Exactamente. Buenísimo. Y nada, pues la economía circular, para entenderla, es un modelo. En el fondo, hablemos de cómo la economía, cómo se ve en un plano lineal. O sea, la economía parte de nosotros extraemos algo de la naturaleza, lo usamos y después lo botamos. Eso es, claro, eso es como ha funcionado hasta hace un par de años. Siempre, siempre. Esa es la economía lineal que se llama. Y la economía circular, en el fondo lo que es, es este proceso de extracción, nosotros lo usamos, pero en vez de botarlo, nosotros lo reutilizamos de alguna manera. Perfecto. Y ahí uno empieza a hablar de estas R's de la economía circular. Que son las, yo te las puedo nombrar. Déjame ver donde las anoté. Es repensar, rediseñar, reusar, recuperar, remanufacturar, reciclar y reparar. Claro. Son siete R's. Hay estudios que hablan de 30 R's, hay estudios que hablan de 3 R's, pero en el fondo tiene que ver con este concepto de reutilizar. Perfecto. Y ahí me voy a meter en dos como dinámicas. O sea, uno, los productos en general vienen por capitales, uno cuando crea algo usa recursos renovables y recursos no renovables. ¿Ya? Recursos orgánicos, químicos, etcétera. Y recursos, digamos que plástico, acero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa mucho también con la industria y con el desarrollo también? Lo leí ayer en la revista Paula, de lo que fue la revolución industrial. Sí, o sea, en Inglaterra este tema de la economía circular y este tema del desarrollo sostenible ha sido muy fuerte porque desde la revolución industrial empieza a hacerse muy fuerte en el uso el carbón por los procesos industriales y otros combustibles fósiles. Entonces, las emisiones de carbono empiezan a explotar muchísimo. Perfecto. O sea, a nivel exponencial desde la revolución industrial. Piensa, hay estudios que dicen que en los últimos 50 años el carbono que nosotros hemos sacado a la atmósfera es casi el 40% de lo que se había hecho antes en toda la historia. Cacha. Y eso producto... De los millones de millones de millones de años que hemos estado en este planeta. Claro, y eso en 50 años producto o 100 años producto de la revolución industrial, digamos. Genial. Es brutal, es brutal. Entonces, la economía circular, más allá... Porque uno cuando piensa en economía circular empieza al tiro a pensar en reciclaje, ¿ya? Sí, o uno también piensa en que es tarea de los grandes. Y no necesariamente es tarea de los grandes, es tarea de todos. Claro. O sea, la economía circular dentro de sus R, yo aquí quiero ser bien enfático, que no es solo reciclar, o sea, tú lo dijiste, es repensar, es rediseñar, que eso es como más, en el proceso productivo, es como lo primero. Después está, antes de reciclar vienen otras R en el fondo. Tú cuando, por ejemplo, tenías un tostador, antes de reciclarlo tú podrías tratar de repararlo o reutilizar los componentes. Y después reciclar. O sea, reciclar es lo menos eficiente desde el punto de vista de la economía circular. Y como dices tú, no solo es para los grandes, o sea, dentro de las soluciones también que hay en economía circular está el hecho del compartir. Por ejemplo, el auto, el car sharing, que se habla mucho, otros conceptos que también están nosotros ser parte de como este círculo virtuoso para dejar de consumir los recursos naturales y para evitar también la contaminación, las emisiones de carbono, que son efectos colaterales, digamos, de esta producción lineal y estos desechos que se tiran en cualquier parte, digamos, y que nadie se hace cargo. Genial. Y entonces, ¿cómo se incorpora esta economía circular? Hay varias maneras de incorporar la economía circular dependiendo del tipo de producto. O sea, por ejemplo, en productos alimenticios, el packaging es un tema fundamental. Entonces, tú ves que hoy en día hay muchos emprendedores, de hecho no empresas grandes, que están cambiando el packaging por packaging biodegradable o orgánico. De hecho, orgánico es genial porque en el fondo el papel tú lo rompís y en vez de botarlo lo molí, lo tirás a un macetero o a la tierra y sirve de abono. Esas son soluciones súper creativas. Ya tenís otros productos que son mucho más complejos, por ejemplo, los aparatos eléctricos y electrónicos, que además tienen insumos o partes que son contaminantes. Claro, y además que los mismos creadores, creo que es importante destacar esto, que al final los mismos creadores, los grandes creadores de los celulares sin ir más allá, finalmente crean estos productos con un ciclo de términos. O sea, estamos hablando de que, no sé, mi iPhone que es último modelo. No, yo este iPhone lo tengo hace cuatro años y la verdad es que yo no he querido comprar otro mientras este falle. Pero claro, ya estoy en el proceso de que va a fallar eventualmente. Ya me lo dice, me lo recuerda, de que en algún minuto va a fallar. Y tú dices, ¿qué pasa con el celular? Porque una cosa es llevarlo a un punto en donde se pueda reciclar, pero que efectivamente se haga reciclaje. Siguiendo un poco lo que habla ella en la revista Paula, es que dice que 44,7 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos se generaron en el año 2017 y de esos solo un 20% se recicló formalmente. Estamos hablando de que millones de millones de toneladas quedaron en nadie sabe dónde. O sea, son, claro, se habla, los grandes números son 50.000 toneladas anuales que nosotros generamos de residuos en aparatos electrónicos y eléctricos y que solamente el 5% se recicla, el 5% es nada. Además que es súper importante porque hablando de artículos electrónicos tienen muchos componentes que tampoco son reciclables. Claro, ahí está el tema de, ya, o sea, tú por ejemplo cuando tenías un celular, es un súper ejemplo y de hecho yo creo y felicito a los productores de celulares que son los que se han puesto mejor las pilas con este tema de la economía circular. Si bien ese tema que hablas tú se llama obsolescencia programada y eso es lo que hacen las compañías de teléfono, o sea, los productores en el fondo que le ponen una vida útil programada a tu equipo. Un principio de la economía circular es extender la vida útil del producto, o sea, obviamente se contrapone ya de entrada a lo que es generarle una obsolescencia programada. Y como tú, por ejemplo, le puedes dar una vida útil más larga a un celular, a ti, o sea, cuando tenés que actualizar el celular es cuando tú lo querés cambiar porque ya las actualizaciones no te resisten. Entonces en vez de diseñar un producto con tal de que tú lo tengas que hacer obsoleto, ¿por qué no diseñar un producto con un chip removible al cual tú lo puedes cambiar y ahí se actualiza tu producto? Perfecto. Y para eso están mutando las tecnologías, hay empresas en Europa que ya están trabajando esa madera, en el fondo como que hacen todos los componentes, desde el punto de vista del diseño, los hacen cambiables, que se pueden cambiar en algún momento, que se pueden reciclar y que se pueden actualizar. Entonces en el fondo tenés otra alternativa, pero eso todavía falta para que llegue a Chile, creo yo, también porque todavía a nivel de la ciudadanía, de nosotros, digamos, el chip todavía no es circular sino que sigue siendo un poco lineal. Y ahí yo creo que la educación es clave, o sea, yo creo que la educación a nivel de los niños, a nivel de nosotros, lo que estás haciendo tú, invitando a gente relacionada con sistemas B, a mí hablar de estos temas es clave. O sea, los medios de comunicación juegan un tremendo rol en este tema. Y lo otro es que los emprendedores, o sea, yo creo que las soluciones innovadoras, hoy en día, o sea, bueno, el gobierno tenía hartas líneas de financiamiento para proyectos relacionados con sostenibilidad, etcétera, y yo creo que esas son las maneras de que nosotros podemos empujar los temas relacionados a la economía circular. Alejandro, tengo una pregunta, solo para que la gente la entienda y que lo vimos también detrás de cámara. Hagamos una diferencia entre lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Ya, es una diferencia formal. Es súper tonta la diferencia, en verdad, pero lo voy a explicar. Cuando te hablé del reporte de la Comisión Brundtland, se define desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? En el fondo es cómo satisfacer la necesidad de las generaciones de hoy sin poner en riesgo los insumos para satisfacer las necesidades de las generaciones del futuro. Esa es la primera definición, y la primera es que formalmente se define el concepto de desarrollo sostenible. Cuando uno habla formalmente de este tema, habla de sostenibilidad. Aquí en español nosotros tenemos sustentabilidad y sostenibilidad. Si tú hablas coloquialmente sustentabilidad o sostenibilidad, da lo mismo. Da lo mismo. Pero si tú vas a ver en el informe de la UNO, se dice en sostenibilidad, sustentabilidad, dicen sostenibilidad. Y en inglés es una sola palabra, por eso también la confusión. Ah, buenísimo. Oye, Alejandro, pero además esta economía circular, que un poco ayuda a contrarrestar las fallas de este sistema lineal, ha ayudado un montón también a la generación de nuevos empleos. Súper, sí. ¿Qué nuevos empleos o nuevos emprendimientos podemos ver en torno a la economía circular? O sea, solamente por tirarles cifras, bueno, yo vengo llegando hace un ratito a Europa, pero me tocó leer varios reportes que decía que cambiar, digamos, el patrón económico o una economía circular podría aumentar casi en un 12% el crecimiento del PIB. Eso es súper fuerte a nivel de efectos como de crecimiento económico. Y ya como el tema del empleo, que es una de las variables, o sea, pensando en esta triple dimensión social, medioambiental y económica, tú tenés que, por ejemplo, hoy en día la recolección de los envases, la recolección de la chatarra es súper informal. Tú veis en la calle, señores, digamos que son emprendedores, no lo sé, pero cualquiera va al basurero, saca, agarra el carro y empieza a llevar las cosas. ¿Qué pasa si tú eso lo formalizas y le das un valor a esa basura de alguna manera? Podría generar muchos empleos para esa gente que hoy en día trabaja de manera informal. Con los beneficios que eso significa, que tengan salud, que tengan, digamos, previsiones, etc. Un contrato. Un contrato, todas esas cosas. Entonces, la economía circular desde el punto de vista de los empleos genera muchas posibilidades. Lo otro, por ejemplo, que se hace mucho en Europa es que las plantas de reciclaje, de muchos productos, el reciclaje es fácil. Hoy en día es caro porque muy poca gente lo hace, nadie lo demanda, pero si tú te pones a mirar un proceso de reciclaje, es súper simple y es súper mecánico. Y en ese sentido, por ejemplo, para gente con habilidades especiales, por el tema inclusivo, o gente, digamos, que viene reintegrándose a la sociedad después de haber tenido algunos años en cárcel, sirve mucho para reintegrarlos de una manera, de a poco, a trabajos remunerados dentro de la sociedad. Y se está haciendo mucho en Europa, o sea, como que son pegas que al final del día pueden significar una demanda de mano de obra que no está hoy en día porque son pegas un poquito más simples o que quizá nadie las quiere tomar, pero puede significar mucho empleo para esa gente o también para los inmigrantes también. O sea, como me parece súper interesante que existan nuevas alternativas de pega para gente que llega a un mercado que es bien competitivo y que es difícil de repente encontrar una pega que uno está buscando de entrada. Oye, Alejandro, para ir cerrando esta entrevista, te quería preguntar, bueno, tú estuviste estudiando este Máster en Sostenibilidad Corporativa. ¿Cómo podemos ir aplicando? Quizás tenemos algunos auditores que nos están escuchando y que quizás dicen, oye, ¿sabes qué? Esto se podría implementar en mi empresa o bien, yo estoy creando mi PYME, ¿cómo lo puedo introducir a mi PYME que la estoy formando, que está en proceso de creación? ¿Cómo podemos tomar estas ciertas medidas, estas 7R y otro en el fondo beneficio de la economía circular si es que yo estoy partiendo un negocio o bien ya tengo un negocio establecido que lo quiero ir modificando para obviamente comprometernos también con este desarrollo sostenible? Bueno, hay varios modelos de cómo aplicar economía circular dependiendo del rubro, del producto, etc. Pero la sostenibilidad también parte desde la misión, visión, los valores y los propósitos. O sea, para los emprendedores está ahí. O sea, ellos que están definiendo su misión, que están definiendo cuál es su propósito de su negocio. O sea, que su negocio no solo contempla un crecimiento económico, sino que apunte a generar valor social y generar valor en medioambiental es clave. O sea, ya de entrada ellos pueden generar este cambio. Después ya el tema se va abriendo un poquito a lo estratégico. En el fondo a lo que son el liderazgo, las operaciones, digamos el equipo. Todas esas variables que en el fondo forman una empresa tienen que estar pensadas también con esa mirada un poco más de largo plazo y teniendo esas tres dimensiones en la mira. Y ya después viene lo más práctico. En el fondo, qué tipo de energía yo uso para mis procesos, qué tipo de materiales yo uso, qué tipo de insumos yo uso, mis proveedores en el fondo. Todo eso se va como alineando con una estrategia de desarrollo sostenible. Y los emprendedores o las empresas grandes en el fondo tienen que... Es muy importante y hay varios conceptos relacionados con la cadena de valor. En el fondo entender de dónde vienen mis insumos y a dónde terminan y analizar cada uno de los puntos. Y en cada uno de esos puntos uno puede hacer mejoras que te permitan tener un negocio más sostenible en el largo plazo y pensando en estas variables de la economía circular. Buenísimo. Bueno, finalmente, solo como resumen y para ver si yo lo entendí bien, porque si yo lo entendí bien, entonces más gente lo entendió bien. La economía circular tiene que ver con... Si yo tengo una idea, esta idea, lo importante de esta idea que va a ser después un producto o lo que sea, tiene que tener un punto de partida, pero que sea un infinito en el fondo. De que en el fondo, en cada uno de sus procesos, en cada uno de sus usos, desde que yo lo ideo hasta que yo tengo que dejar de usarlo, ojalá nunca dejar de usarlo y que ese producto después se pueda convertir en otra cosa, en otro material o en algo más que pueda ayudar a construirse o esa cosa. Ojalá que siempre termine siendo un material que pueda seguirse usando infinitamente. Claro. O sea, en el resumen así más corto se podría decir que es todo correcto lo que tú dices, que en vez de votar algo, lo reusemos. Ya sea reparándolo, ya sea renovando, ya sea reciclando, ya sea rediseñándolo, repensando y todas esas eras que tú mencionaste. Que no... En Europa, de hecho, están con la volada, se podría decir, de dejar de hablar de residuos, porque nada debería ser residuos al final del día. Somos nosotros los únicos que... Digo, los humanos los únicos que generamos residuos. Buenísimo. Alejandro, ¿dónde te podemos encontrar en LinkedIn para que las personas que te están escuchando y que de repente se interesan un poquito más en este tema, o de repente necesitan una consultoría, te puedan llamar y se puedan acercar a ti para que obviamente los puedas ayudar en estos procesos tan importantes que son de la creación y de la economía circular? Bueno, en LinkedIn, como dijiste tú, me buscan por mi nombre, Alejandro Palacios, y ponen economía circular y voy a aparecer dentro de las búsquedas seguras. Así que ahí cualquier cosa me contactan, yo vengo llegando recién, entonces feliz de conversar de estos temas. Creo que son vitales, o sea, yo creo que en el contexto de hoy que las empresas realmente busquen soluciones que puedan generar valor social y valor ambiental, más allá del valor económico, es clave, es clave. Realmente no sé cómo traspasarlo para que la gente lo entienda de verdad, para que los empresarios grandes y para que los emprendedores, que yo creo que los emprendedores lo entienden mucho más, pero sobre todo las empresas grandes que cambien el chip y que dejen de pensar en ideas antiguas de que el capitalismo, la izquierda, me da lo mismo eso. No hablemos de economía lineal, hablemos de economía circular y en el fondo tratemos de cuidar el planeta, de generarle valor a la sociedad y que ojalá sigamos creciendo económicamente también. Y obviamente también ver el vaso medio lleno con todo lo que está pasando en nuestro país y obviamente ocupar esta oportunidad, esta crisis social para poder replantearse y para poder salir obviamente victorioso dentro de, pero con esta economía que obviamente va a ayudar a cuidar nuestro planeta y que las nuevas generaciones puedan seguir creciendo. Eso es. Oye Alejandro, te agradezco. No, a ti Karus, te pasaste. Aprendí mucho. Niño, nuevo, ¿aprendiste? Claro. Buenísimo. Entonces nos damos por pagado con esta entrevista. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a ti Karus. Esta es tu casa, podemos seguir hablando economía circular cuando vayamos teniendo nuevos puntos, lo podemos ir progresando, así que espero tenerte luego en este programa siguiendo hablando de economía. Te pasaste. Ojalá no haya sido muy latero, espero haber sido... Jamás latero. Todos estos temas son muy importantes de que uno los absorba, porque si nadie nos enseña, muchas veces no tenemos cómo aprenderlo. Vale, gracias. Nosotros nos vamos entonces ya a canción y volvemos con Diego Moreno, creador de la consultora Nietzsche y creador de la encuesta Arco. Ya estamos de vuelta después de haber aprendido un montón acerca de la economía circular. Hoy vamos a hablar de otro tema muy importante y que no necesariamente siempre se le da el peso, al igual que la economía circular, de la comunidad LGBT+. Y para eso estamos con Diego Moreno, él es creador de la consultora Nietzsche y creador de la encuesta Arcoiris, la primera encuesta nacional relacionada a este mundo LGBT. ¿Cómo estás? Al estudio de mercado LGBT principalmente, para ponerle como más... Más énfasis. Más énfasis. ¿Cómo estás Diego? Muy bien, ¿y tú Karus? Bien, gracias. Oye, cuéntame, partamos desde el principio, ¿De dónde nace la idea de crear esta encuesta Arcoiris relacionada a esta comunidad LGBT+. Porque vamos LGBT, no es más, siempre se conflictúa, pero al final... En inglés de hecho es LGBTQ+. Q+, le agregan dos más, es un todo un tema. Pero al final, mira, nace de la necesidad, primero, personal, de encontrar mayor información de lo que es al final un poco la sociología o la persona o el cliente LGBT. Ya. ¿Qué es lo que me pasó por un día? Yo trabajaba en una consultora... No desde la base, ¿qué significan las siglas? Quizás tenemos a alguien que está escuchando, o sea, el Mercurio hizo su primera publicación LGBT+, hace menos de un mes. Ah, ya. Que fue justo antes, de hecho, fue el día antes de que partiera la crisis social, el Mercurio por primera vez estaba hablando del LGBT+, en este medio de comunicación, bastante importante por lo demás, así que si el Mercurio lo dijo hace un mes, puede que todavía sigan existiendo personas que no saben lo que es. LGBT+, es más que nada una sigla que se ocupa para hablar de las lesbianas, los gays, los trans, los bisexuales, se le agrega el Q, que es el queer, que agrega a todos, y se le agrega un montón, y el más significa, puede ser asexuales, otros, para no quedar, es otras formas de sexualidades que no están dentro de esta gama. Todo lo que no es hetero. Todo lo que no es hetero, al final. Ok. Ya, que al final es muy grande, y por eso muchas veces se conflictúa. Y nace principalmente como LGBT, y de ahí en la línea agregando el Q, el más, el más más, el I, el... Plus, XL. XL, no sé. Todo. Un montón de todo. Y nace principalmente porque yo estaba en una consultora, me pidieron, oye, hagamos un estudio entretenido. Bueno, yo como participante y activista de la comunidad, dije, hagamos un estudio de LGBT en Chile. Y lo entretenido es que, no lo entretenido, lo preocupante es que no hay ningún estudio internacional que te hable de quién es la comunidad LGBT, quién es como el... Quiénes son parte de esa comunidad. Quiénes son parte, o cómo su estilo de vida, como lo de ahí de las mujeres, o de ahí de los hombres, o de ahí de los estudiantes, no sé, y yo empecé a investigar a nivel tanto internacional, que lo único que había, había como enfoque a turismo. ¿Tú eres sociólogo de profesión? No, yo soy psicólogo de profesión. Psicólogo, ok. Yo empecé a investigar en el mercado mucho rato. Y empecé a encontrar que tuve, yo miraba estudios de Inglaterra y Estados Unidos, principalmente donde más uno encuentra, y todo está enfocado principalmente al consumo de turismo. Ya. No había ningún perfil como más grande de quién eran, cuánto eran, etcétera, etcétera. Después me puse a investigar a las distintas fundaciones que hay en Chile, y lo mismo, no hay ningún estudio que hable de cuántos somos en Chile, de quiénes son estos personajes, qué hacen, dónde viven, en qué trabajan, etcétera, etcétera. Solo el único índice que te voy a encontrar es cuántos tienen VIH. Ya. Entonces yo ya ahí decís como, te quedas preguntando, pero ¿cómo no hay mayor información de este grupo de personas? O sea, tú encontras ahí estudios muchos en Estados Unidos de como, de padres, homoparentales. De hecho, hoy la BBC News sacó un estudio de los youtubers e influencers, ¿cuántos están ganando? ¿Cuántos están ganando? Y tenía estudios de los centenials. Y ahí estamos hablando de un nicho bastante más pequeño. Tenía estudios de los centenials nuevos, de quiénes son estos nuevos jóvenes, quiénes son los padres de los centenials. Pero yo, o sea, yo igual hago como buen investigador y desk research como investigador, no hay nadie que se ha dedicado tanto en Chile, y yo me puedo atrever a nivel mundial, que hable de quién es la comunidad y quién está detrás de ella. Ya. Ya. Entonces, pasemos a hablar quién es la comunidad y quién es su parte. Bueno, primero, la comunidad incluye a todos los GDT, lo que salió principalmente en este estudio, que sí o sí es un estudio exploratorio, porque primera vez, como no hay información, no tengo cómo, no tenía cómo. No hay cómo comparar información plena. Tanto nacional como internacional. Entonces, yo lo que hice fue, hice una encuesta con 43 preguntas a nivel online, se la mandé a distintas fundaciones, que no recibí mucha ayuda. Ya. Después mandé a un montón de líderes de opinión, traté de ejercerle lo más posible para poder incluir lesbiana, para poder incluir trans, para poder incluir a un montón de toda esta gama de LGBT. Y yo solamente había contado antes pequeños como atisbos de que principalmente los LGDTs son principalmente DINX. ¿Qué es DINX? Double income, no kids. Ah, ok. Como que son parejas que no tienen hijos y tienen doble ingreso. Ya. Generalmente tienen mayor educación que un hetero promedio, porque no tienen hijos y generalmente tienen más tiempo para dedicarse a eso. Y muchos decían como salir de esta, de como de repente son de clases sociales más bajas, deciden ellos mismos optar por una mejor vida también. ¿Ya? Ya. O sea, estamos hablando de que básicamente el LGBT más tiene bastante más poder económico que una familia convencional hetero. Exactamente. O sea, ese es el punto final que uno trataba de escatar y yo como en la investigación de mercado era lo que quería como comprobar en Chile si esto de lo que encontraba los estudios nacionales eran verdad o no. ¿Ya? Y yo después de hacer un pequeño estudio, que al final me respondieron 1060 personas y los que terminaron la encuesta fueron alrededor de 700 personas, comprueba toda la hipótesis que principalmente tenía, que yo al final eran mayores ingresos, DINX, alto de nivel educacional, gastan más en experiencia, gastan más en viajes, pasan más en redes sociales, buscadores de tendencia y referentes de opinión en su círculo. ¿Ya? Y eso es divertido porque en verdad, un poco en verdad, realmente una mujer que tiene colorida no es muy buena, muy bien náusea, que es una mujer que no tiene mucho más dinero y más en esa importancia. Y bueno, como yo decía Este estudio claramente puede tener un par de atisbos De De como Porque es exploratorio Contestaron más hombres que mujeres Pero si salen cosas bastante interesantes Como Pregunta aquí, en cuanto a la demografía Que de hecho justo ahí estabas parando ¿Qué sectores económicos se entrevistó? ¿De todo? A ver, como era exploratorio No tenía la forma de yo hacer Llegar a todos Llegar a lo que se llama En investigación Fue una búsqueda de bolas de nieve Yo lo que hice fue mandárselo a un montón de gente De distinto tipo Y que ellas la publicaran A gente llegara Eso pasa generalmente cuando uno está buscando Un nicho en específico Una etnia O lugares que no es fácil yo llegar Y decirle a la gente Oye, tú eres gay Apoya Más que nada me preocupé Que la gente que difundiera Esta encuesta Fuera como de esta diversidad O sea Pidí por eso primero Mucha ayuda a las fundaciones Que me tramitaron O no me quisieron ayudar Y algunos Fueron más pesados Más encima ¿Por qué tú crees que no te quisieron ayudar? Cuando la verdad es que Con todo lo que hemos hablado Hasta este minuto Tiene mucho que ver con que No existe esto No existe Entonces, ¿por qué tú crees que Las fundaciones relacionadas A los LGBT A la igualdad No se quisieron comprometer O no quisieron ser parte De este estudio? ¿Tú crees que fue porque Esta es una idea Que en verdad Se le debería haber ocurrido A ellos Y que por lo mismo Quizás Agarraron esta Esta información tuya Como para poder generar Una nueva O bien Sus intereses están No sabemos dónde Mira En mi opinión personal No voy a decir Los nombres No, no las vamos a nombrar Una es porque Es muy política Y no desea relacionarse Con el nivel de mercado La otra Me pidió porcentaje De ventas De la investigación Y la otra Me tramitó mucho Y al final Me dejó en el aire Ya Porque no No hubo apoyo No hubo apoyo ¿Pero por qué? ¿Por qué tú crees que Yo creo que por un poco Porque a ellos No sé si a ellos Se les había ocurrido o no Yo creo que ellos Tienen su propia agenda Y también de repente Lo que pasa Yo creo que lo que está pasando Al final con toda la revolución Que está en Chile Al final es un poco De que Son muchas veces Tanto las fundaciones Como yo creo que Hasta actualmente Vida los partidos políticos Se quedan mucho En su visión De cómo ver Las cosas En vez de poder De repente Agarrar visiones externas Y a lo mejor Complementar y ayudar A esta visión externa Claro Y estamos hablando también De que Dentro de lo que está De la escena nacional En Chile Existe una marcha Existe la marcha Por el orgullo Ya hace Sí Un par de años Y que Este año En especial El 2019 La marcha Tuvo una Gran participación De marcas A las cuales Mucha de nivel El público Se habló Mucho del tema Pink watching Sí Porque Porque la verdad Es que pasó Que mucha gente Mi cercano Es la misma gente Que conozco yo En muchos casos Decía Bueno pero Porque una marca Como una marca Detergente Que nunca Ha hecho Nada relacionado Obviamente Es una marca Internacional Pero que se está Metiendo En teoría Se está metiendo En este mundo Quiere ser parte De la marcha Pero no quiere ser Parte del cambio Porque Porque A ver Hay dos cosas Acá Una Es que ya La mayoría De esas marcas Se les pidió Internacionalmente Participar en la marcha Ya Viene del CEO Internacional Que ellos Tienen que hacer Publicidad LGBT En junio Que es Como el mes Del Pride Entonces Muchas aparecen A último minuto Diciendo Por favor Ayúdame Necesito participar Porque si no El CEO De donde esté Mi cuestión Me va a matar O sea Muchos lo hicieron Por obligación No Muchos O sea La Ete Gente lo hizo Porque se lo pidieron De afuera Otras marcas También La mayoría lo hizo Porque lo pidieron De afuera Muy poca Yo creo que Una nomás De las marcas Que estaba realmente En la marcha Bueno Es la que realmente Quería estar Porque es parte De su comunicación Constante Ya ¿Qué marca es esta? ¿Se puede nombrar? WOM Sí WOM ha estado bastante Disruptivo De hecho Ayer apareció El nuevo comercial De WOM Que bueno que lo nombra Relacionado con Lo que está pasando Con la crisis social Y de hecho WOM fue la primera marca En reaccionar Al Creo que justo un mes El día 18 En liberar Por ejemplo Todo lo que Era su comunidad De WOM Liberarles Lo que era La información Para poder meterte A las redes sociales Libremente Y para poder compartir Yo que tengo más cercano Con el mundo De la venta de publicidad El único que está comprando Publicidad actualmente Es WOM Sí De hecho sí Te diría que ahora Durante este fin de semana Y después del acuerdo Que pasó el jueves El único que está Como realmente Un poco más abierto Pero también es porque Y al cual no se lo ha criticado No se lo ha criticado Porque también siempre Su comunicación Ha sido de ese estilo Siempre ha sido Una comunicación más abierta Y en el mismo estudio Yo pregunté Cuáles son las marcas Que la gente más Se siente más cercano Y el número uno Es WOM O sea A nivel LGBT Y lo interesante Bueno Metámonos en los descubrimientos Porque no tenemos Mucho rato más Así que vamos Hablando acerca De los descubrimientos Y de cómo también La gente que nos está Escuchando Se puede hacer parte También de lo que Es esta encuesta Mira El principal descubrimiento Que para mí Son muy importantes Una es Principalmente El 79% De los encuestados Vigan en Santiago Esto se llama Gentrificación gay Que pasa en todo el mundo En general Cuando los gays Llegan a cierta edad Se cambian En una ciudad más grande Porque realmente Vivir en sus pueblos chicos No Es un infierno grande Para ellos En general Hay poca vida Nocturna Hay poca vida De socializar Etcétera Etcétera Sí o sí También me impresionó La mayoría vive Entre Santiago Centro Las Condes Providencia Y Ñuñua y la Reina O sea Sanjadamente Viven en el sector oriente Ya Ya También El 85% Se considera Homosexual Ya El 11% Se considera bisexual El 4% Se considera Pansexual Que esto ya Complica a mucha gente ¿Qué es el pansexual? El pansexual Es cuando la gente O perdón No La persona se identifica Que se enamora De las personas Que no hay una No hay algo De su alma No es un cuerpo No es que más que de su alma Es que para explicarles Como la bisexualidad Incluye más sexualidad A mí me gusta A mí me gusta Tu cuerpo masculino Tu cuerpo femenino El pansexual No le importa Tanto el cuerpo Sino que le importa Mucho más La parte racional La parte racional O la persona O la vibra Que tú me das Hay más que si Hay una característica Sexual en ello Ya Y un Bueno Hay un par de Dos asexuales Y un Que no No he identificado De la encuesta Pero no es mucho También esto Es importantísimo El 75% De esta encuesta Tiene Tiene estudios Universitarios Depoderados O doctorados Estamos hablando De gente Que es muy educada Estamos hablando De una población Que en general Tiene mayor educación Que el promedio O sea No son gente O estudia más O tuvo Yo también Hay cosas como Generalmente No tienen Envanzos jóvenes Tienen un montón De como Pros del estilo De vida Que hacen que Estudien más Y también muchas ganas De progresar también Generalmente Los que vivían más Los que tienen Alguna situación De pobreza En un minuto de vida Y tienden a ser Más estudiosos Que la población Promedio Ya Esto también Es muy Como entre comillas Para mí fue Lindo Y gratificador Que fue que Bueno Acá hablamos Que un 47% Se considera soltero Pero más del 50% Está en pareja Ya O sea Estamos hablando Y de pareja Y aquí se habla De pareja larga Se habla de pareja Acá hablamos De parejas Que están En Primero Primero De parejas Que están juntas Parejas que vivían juntas Y en AUC Un AUC Un 7% todavía No sigue siendo mucho Pero sí Hay una cuestión De recuento De años Que casi Un 20% Lleva más de 6 y 10 años juntos Y un 8% Lleva más de 11 y 20 años juntos Ya Que no sé Cómo compararlo Con la Con parejas heterosexuales Pero estamos hablando Que a diferencia De lo que la gente cree Las parejas heterosexuales A lo mejor Hay hartos solteros Pero una vez Que decide Tener una pareja Puede tener una pareja Bastante En la línea Que uno puede ver En este estudio Se enamoran No, más que se enamoran Tienden a tener Una relación Mucho más estable En el tiempo A diferencia De lo que Generalmente O las películas se ven O lo que uno ve O lo que de repente Uno quiere Pero no Las parejas Que pueden ser Mucho más estables Que lo que la gente Piensa Que generalmente Es como un estigma Que hay Ya Que para mí Fue súper bonito Bueno El 95% No tiene hijo Y Pero el 51% Tiene mascota Ya Ok Ya Estamos hablando De gente Que al final Igual Tiene una vía O sea Aquí un poco Estamos rompiendo Estigma Con esta escuesta Nos estamos dando cuenta De que finalmente No por ser LGBT Vas a tener una vía 100% Radical A la solo A la solo Viven en pareja Tienen mascotas Tienen una alta educación Tienen Y bueno Y acá Y acá viene Ese líquido mensual Que este ya Es lo que Yo lo comparé Con el estudio Adimark Que se hizo el 2018 Y con los Nuevos rangos De Como entre comillas Adimark Que tú siempre La gente habla De la BC1 Bueno ahora Ahora se habla De la B Del C1 A Del C1 B El C2 El C3 El D Y el E Y no sé Si se verán En la pantalla No creo No No creo Que se vea Está dentro De la encuesta Pero no creo Que se vea Pero lo interesante Es que pasó En algo muy No sé si extraño ¿Dónde recién? Está No Más abajo En el slide Slide número 19 Ya En el slide Número 19 Ahí mismo Podemos mostrar Que El número Abajo El de color Rosado Es el número Adimark Habla que el 12% Del chileno Recibe 324 mil pesos Como promedio El jefe Del hogar Acá le preguntamos A la persona Más que estaba Como respondiendo Acá un 13% Estamos hablando Que los pobres gays Son igual de pobres Que los pobres chilenos En pocas palabras Pero Ya entrando Al 2 Y al C3 Estamos hablando Que En la población General Hablamos De un 36% Pero en el mundo LGBT Es un 8% Después hablamos Que en el C3 Que son los que están Más o menos En los 800 En los 900 mil pesos En la generación En la población Hablamos de un 25% Y en la generación LGTB Pasamos a un 17% Y ya En el C2 Y en el C1B Y en el C1A Nos damos Completamente vuelta Estamos hablando Que en el C2 Es En los gays Hablamos de un 19% Y en la población General Hablamos de un 11% En el C1B Estamos hablando Que gente gana Más de un millón Y 900 mil pesos Sin hijo Es un 16% Versus un 6% Y en el C1A Gente que gana Más de 2 millones De pesos De casi 3 millones De pesos Hablamos de un 20% Chicos Ya saben Dónde está La plata Del Estado Dónde está La plata La plata Yo no quería Dónde está La plata Dónde están Los verdaderos privilegiados Dónde están Los verdaderos privilegiados En pocas palabras O sea El resumen De la encuesta Alcadrida Al final te hablo Un poco de eso Estamos hablando De gente Que no tiene hijo Que no tiene gasto Que no tiene O sea Que no tiene los gastos De tener un hijo De pañales De colegio Etcétera Etcétera Y eso Estamos diciendo Que hay un montón De plata disponible Generalmente O sea De Para un montón De negocios Y que las marcas No Y eso las marcas No te ven O sea Yo tengo una fiesta Electrónica Y cuando tú Vaya a obvitar Los piso No encontrábamos Piso Para ti Oye Diego Mira Lamentablemente Nos estamos quedando Fuera de tiempo Te quiero hacer Una última pregunta Y con esto Cerramos Y obviamente Después tirar Dónde podemos Encontrar la encuesta Etcétera ¿Cómo te ha ido Con esta encuesta Y para qué sirve Esta encuesta Finalmente? ¿Para quién fue Hecha esta encuesta? ¿Cómo podemos darle Un buen uso A esta encuesta? Ya ¿Cómo ha ido? Me ha ido más o menos Porque pareció Justo antes Como Se le ha mandado Un montón de marcas Recibió Poco feedback De ella No me ha ido tan bien Porque yo creo Que mucha gente Todavía hay estigmas Y hay Visualmente Ahora con el contexto Social hay otras Prioridades también Pero ya sabemos Dónde está la plata Pero sabemos Dónde está la plata Una Dos Y la segunda pregunta Era ¿Dónde podemos Encontrar esta encuesta? ¿Para qué sirve? ¿Y para qué no le sirve? Mira Una Sí o sí Sirve Yo creo que a nivel Uno A cualquier persona Que quiera estudiar Un poco Lo que es Al final El estilo de vida De lo que es La comunidad LGBT Que muchas veces Es como considerada Oculta O libertineje Y eso que acá No alcanzamos a hablar De que en general El gay en Chile Está viviendo Una vida mucho más libre De lo que cree la gente Entonces la gente El gay vive libremente Con su familia Con su amigo Etcétera Etcétera Y también Acá hay una segunda parte Del estudio Que solamente Se está Confiriendo Se le puede Se les vende Las marcas Que es donde pueden Entrarse Cuánto gastan En ropa Cuánto gastan En líquido Que consumen Cuánto gastan En viaje Cuánto gastan En consumo De belleza Higiene Que cualquier empresa Que quisiera pedirlo Están los números Para que puedan Realmente a lo mejor Armar proyectos Y armar Campañas LGBT Y obviamente Tomar de la mano A lo que es esta comunidad Diego Ya estamos ¿Dónde podemos Encontrarte a ti O donde podemos Encontrar la encuesta? Mira Primeramente Igual pueden meterse A la encuesta Arcoiris.com Ahí está Mi mail Y mi teléfono Para la forma Más fácil De encontrarme Mi mail es Bienmorenoga Arroganichen.co Pero es más difícil Pero se pueden meter A www.lancuestarcoiris.cl .com .com Y ahí Ahí me pueden contactar Ahí no está La encuesta final Pero ahí me pueden contactar A mí Para que me puedan hablar Y del tema Buenísimo Oigan chicos Ya saben Entonces Esto ha sido La encuesta Arcoiris Hoy día tuvimos Un programa De encuestas Arcoiris Y Economía Circular Dos cosas Que nos van a ayudar También A salir adelante Con todo el contexto Social que está pasando En nuestro país Diego Te agradezco un montón Muchas gracias Gracias por invitarme Obviamente Vamos a tener que hacer Una segunda patita Y nosotros Nos vemos el jueves A las 12 En un nuevo programa De Carrusel Recitales Obras de teatro Lugares para salir a comer Carretear Y todo lo que se te antoje